Y a mí me apena también, lastimosamente, el señor Reto, los señores de Retos, con mucha facilidad nos acusan de ladrones, de ociosos, de vagos, lo cual a mí me da mucha pena que se diga de esa manera. No todos somos ociosos, no todos somos ladrodos ni vagos, somos personas que tratamos de servir y de hacer con los pocos recursos que se tiene, se hace con todo el cariño. Es una pena incluso cuando hablan de esa manera, que destruyen el honor a las personas, a veces se aplaude, es una vergüenza. Confiamos que cada día veamos mejor las cosas, veamos con más cariño, con respeto en nuestro cantón, pero sí puedo decirles con todo el cariño, la ilustre municipalidad, con los señores concejales, los trabajadores, tratamos de hacer lo que más podemos en servir a ustedes, en todo ámbito.